Así es, nos vamos a Cusco porque la tragedia llegó también a choque Quirao. Nuestro corresponsal y compañero en la zona, Raúl Cabrera, tiene información de este accidente. Un turista peruano, al parecer, cayó a un abismo. ¿Qué se sabe de esta tragedia? Raúl, con los detalles. Raúl, buen día, adelante. Buenos días, Pamela, Claudia, el comandante o el jefe de la región policial de Apurímac, el comandante Castillo, ha manifestado sobre este turista Renato Toledo Castro, de 29 años de edad, quien fue hallado sin vida el pasado uno de, bueno, el lunes último, en todo caso, en la zona de San Ignacio. Habría caído a una profundidad de casi 800 metros. Aparentemente, este turista nacional iba con unos dos amigos hacia Choque Quirao, por el lado de Apurímac. Hay un ingreso por Apurímac, pero también por Cusco. Pero él iba por Apurímac y aparentemente se desvió en el camino. En horas de la noche, lamentablemente, habría caído a un abismo. Los familiares de Renato Toledo Castro ya se encuentran en la ciudad de Abancay. El cuerpo, lógicamente, también de este ciudadano está en la morgue de Abancay. Su hermana, Débora Toledo, ha pedido una investigación exhaustiva. Pues, me parece extraño cómo es que han podido abandonar sus amigos a su hermano y quién terminara, en todo caso, en una profundidad, en un abismo de casi 800 metros de una pendiente. La denuncia de la desaparición todavía se hizo el 26 de abril. Y recién el último lunes fue hallado el cuerpo de este turista. En las próximas horas, se estaría realizando el traslado ya a la capital de la República del cuerpo de Renato Toledo Castro. Entonces, Raúl, todavía no está clara las circunstancias en las que esta persona cae. Porque a él se le encuentra todavía días después de la salida de la expedición. Exacto. No se tiene nada claro, exacto. No se tiene nada claro. Por eso es que la hermana, Débora Toledo, ha pedido una investigación exhaustiva. Incluso ella cree que su hermano ha podido ser abandonado por sus amigos de la zona, ¿no? Porque todavía la denuncia de la desaparición... Ya lo pudo haber pasado ahí. Exacto. La denuncia de la desaparición se hace todavía el 26 de abril, ¿no? Y recién después de cuatro o cinco días, la policía halla el cuerpo de Renato Toledo. Ya se ha hecho la necropsia y seguramente se determinará las causas de la muerte de este turista nacional cerca a Choquequirao. Él estaba a siete horas de Choquequirao. Sí, bueno, solo para cerrar. ¿Esto ha impactado en las visitas a Choquequirao el acceso? Cuéntanos un poquito. Bueno, lógicamente que sí. Pero el problema también llama la atención de que Renato Toledo, junto con sus amigos, han tomado la vía más, no diríamos peligrosa, pero sí agreste, ¿no?, para llegar a Choquequirao. Porque por el lado de Apurimaj hay dos ingresos, uno por Guanipaca y otro por Cachora. Pero ellos se fueron por el lado de Guanipaca, que el camino es un tanto peligroso. No se entiende por qué ellos optaron por ese camino y no por Cachora. Seguramente toda esta situación va a tener que ser investigada por la policía. Y los acompañantes de este joven, Renato Torero, tendrán que dar cuenta de todo lo que pasó, ¿no? Y cómo es que finalmente este joven termina cayendo. Y el llamado, Pamela, ¿no? Las empresas de turismo son las encargadas de darte la información. Este es el camino por donde ir, es el menos complicado, tienen guía, tienen tantas cosas que pueden evitar accidentes. Gracias a Raúl Cabrera por la información. Vamos con internacionales. Así es, vámonos ahora.